Hacemos una grabación de prueba conmigo Acción Todo lo que aprendí y haber hecho algo todos juntos Vaya china, los ojos morochos más lindos que vi Sopla las cañas, sube la montaña Mañana quizás bajará Se hace de día el sol En la camilla, los vientos descansan El chino se amansa y se ríe, el chinito se ríe Y yo lloro porque el chino ríe sin mí Ríe en la noche y allí Conocimos los efectos nocivos de los establecidos monstruos transantes ¿Qué es? Cuando terminamos de poner los stencils y vimos el trabajo terminado Eso no Lo que más me gustó fue trabajar con los stencils y pintar todo esto A mí me gustó pintar y trabajar en equipo Y el compañerismo de cada persona A mí me gustó trabajar en el grupo y el compañerismo de cada persona Lo que más me gustó del proyecto fue el final, el haber armado mural Porque fue cuando no asumieron los compañeros y bueno, donde todo me salió mejor Bueno, creo que lo que más me gustó fue el hecho de encontrar un proyecto dentro del proyecto general Que realmente les interesara y les gustara a todos los estudiantes y los profesores Bueno, lo que más me gustó fue haber trabajado con colores Haber trabajado con todos los compañeros y hacer una pintura moral Tiene mucha magia y lo que más me gustó fue hacer el episodio de los stencils Fue muy motivante encontrar un tema que nos preocupara a todos y la fuerza creativa que podemos llegar a tener cuando realmente tenemos algo para decir Lo que más me gustó, más allá de los resultados, fue el trabajo que tuvimos que hacer para lograr el evento entre todos Música 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 Mi despedacito de río Hasta donde bajarás Mi despedacito de río Música Música Gracias por ver el video